A mi no me dijo si no yo le pregunto A quien le dijo? El de Ana Si pues si Por bien saben pues que Si me hubiera dicho a mi para que bajar dos puertas A ver ahi va Aquí Aquí dejo abierto por mientras Porque vamos a hacer Un baño allí para Para Ana para que no vaya a dar vuelta Hasta allá Y ya haciéndolo ya vamos a tapar aquí Para que te parejo Hasta allá está el otro Y este es el este Y ahí está lo que es El próximo posteo Y hasta la esquina de mi casa Del Saguan A la esquina Esta si es la puerta Que me dijeron que tenía que quedar aquí Para comunicación pues de acá De acá No 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 No